¿Qué es el servicio alimentario escolar? ¿Qué es el servicio alimentario escolar? Pedíamos viandas calientes porque los pibes no tenían dónde comer. Lo pedimos cuando una mañana fuimos a la primaria 49, que estaba en shock, y desde la vereda de enfrente había un montón de familias pidiendo comida, porque llegaba comida para los pibes de la escuela, y no alcanzaba porque las familias que se acercaban eran de otras escuelas cercanas donde no había servicio alimentario escolar. Desde ese momento de agosto nunca la provincia nos escuchó. Solamente llegaron viandas calientes a la escuela 49, llegaron al SEC, no recibieron el resto de las escuelas viandas calientes, distribuyeron los alimentos como venían los alimentos secos, que sabemos que fraccionados para las familias no son nada, porque la olla tiene un sentido, separado es imposible completar el plato de comida que llega a la escuela. Y bueno, el problema es que eso en agosto tenía una explicación. Ahora estamos casi en junio y estamos con un panorama semejante. Los pibes que reciben pan y fiambre, muchas veces de cuarta categoría, fruta muchas veces en pésimo estado, y los adolescentes y los niños de inicial, galletitas y lo que es la infusión caliente, no la pueden tener porque no hay gas. Aunque no me crean a mí, las familias en algunas escuelas se están organizando para calentar ollas de agua caliente para que los pibes tomen mate cocido. Entonces, es una involución total. Yo vi algunos sándwiches, es un pebete, una especie de pebete, porque no sé si calificarlo como un pebete, con una feta de queso y una feta de jamón. Es así. Es eso, es paleta, queso, todos los días desde agosto del año pasado. Hoy vi una foto que subió Enrique Lías que mostraba en su mano tres manzanas. En su mano. Sí. Digamos, estamos hablando del... A ver, no estoy hablando que Enrique Lías tiene una mano grandota. Digamos, tres manzanas que entraban en su mano. Sí, es la fruta que es pequeña, pero peor, la fruta que llega en mal estado. Entonces, ¿qué es lo que tienen pensado para las niñas, los niños, los jóvenes de Moreno? Ese servicio alimentario degradado, enfiambre, una fruta de mala calidad, galletitas para la secundaria, secundaria 24, mi compañero trabaja ahí, paquetito, 18 gramos para un adolescente. Ni el mate cocido, porque no se puede brindar, porque no hay gas. Entonces, sabemos que en una familia, en el contexto de crisis, los adolescentes son los que se alimentan después, primero los niños. No se está pensando en la tragedia que significa que ese servicio alimentario no llegue, y no lo estoy amplificando. Si Moreno, por segundo año consecutivo, tiene declarada la emergencia alimentaria, el servicio alimentario escolar es fundamental. ¿Qué te dice? Saben cómo está. ¿Por qué? Porque la intervención sigue. Por lo tanto, uno podría decir, no, porque yo no sé lo que pasa en el Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires, en los consejos escolares. Pero ellos tomaron la decisión política de seguir interviniendo. O sea, saben de Karina Politi que el servicio alimentario de Moreno es patético, como lo es el de resto de la provincia, pero esto extendido en el tiempo. Y no tenemos respuesta. Ni para aumento de cupos, ni para mejoramiento de la calidad, ni para aumento del monto, porque son 22 pesos. ¿Qué es lo que te dice Politi cuando se reúnen, que estuvieron reunidos esta semana por este tema? Que el Ministerio de Desarrollo Social va a hacer el monitoreo. Monitoreo significa ir a visitar la escuela y chequear si la cantidad de cupos que están pidiendo es la real. Es verdaderamente cínico, como mínimo. Porque a esta altura, que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se jacta de informatizar toda la información de las escuelas, saben cuál es la cantidad de alumnos. Nosotros denunciamos que Sebastián Nacif trabajó con cupos viejos, la cantidad de cupos asignados al distrito de Moreno. Esos cupos que asignó Sebastián Nacif no se han modificado, porque el año pasado no había gas para cocinar, entonces no lo modificaron y ahora no lo modificaron porque están haciendo un monitoreo. Estamos en junio. Que Nacif trabajó con el listado del 2016. Exactamente. Estamos hablando que era el inicio de una crisis que hoy es mucho más profunda. Bueno, entonces, además, quien era el jefe distrital, tampoco ha convocado las reuniones de UEGD, que es en el lugar donde, por ejemplo, se define si una escuela que no tenía comedor ahora tiene que tener. Hay que aprobarlo, hay que hacer un acto administrativo. Entonces, está trastocado el nivel de prioridades. Si vos querés que los pibes aprendan, tenés que garantizar un ambiente, más o menos, acorde a que pueda concentrarse. Calefacción, comida, no es nada extraño. Como vos decís, en los países del primer mundo también hay calefacción y comida. No es que lo estamos pensando desde el lugar de la pobreza. Lo estamos pensando desde el lugar de garantizar derechos.